Es el Golden Cross Si ese Ah no es el Cabeza Cubeta El Cabeza Cubeta Ah Vamos para la salsa carajo Ay Yo tambien voy con el Golden Cross Nooo Estoy en la B Vamos para la C Estamos en la C Estamos en la C Voy para la A Estoy en el centro Ay no Ay Dios mio Vienen para el Ah dale dale Vamos pues Me voy Ángela Ángela Vuelta la A Ahí esta muer el gordo Ahí viene, ahí llego el gordo Vamos a darle Ese es el mano El gordo le esta dando a los manes El gordo le esta dando a los manes Pelea un gordo Pero que es bien majado Pero que es bien majado El gordo ayudó El gordo lo sonó El gordo lo sonó Voy bajando pues No No Perdón, perdón Ok, ok, ok Pues bien chucha el man cuero a los manes No No Lo empujaste Ay Dios mio Luchas No 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 ¡Espúquenlo! 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 Dice que te iba a hacer curititas ¡Cállate! ¡Cállate! Casito te hace la... Casito te hace la terrible Curitita, Freddy ¡Ay, gordo! ¡Viene un gordo! ¡Tírenlo abajo con el cuadrado! ¡Espúquenlo! ¡Ready Fire! ¡Bomba! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, ya lo viste! ¡Jejeje! ¿Te mató la bomba? A ver... ¡Viene lo mané! ¡Viene lo mané! ¡Cuidado! ¡Voy al centro! ¡Voy al centro! ¡Va la B! ¡Vete! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Si! ¡Ya! 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 ¡Toy en la A! ¡Toy en la A! ¡Toy en la B! ¡Recuprando B! Oye, voy en la A que me voy a recuperar Recupera el A B El A, ¿quién está el A? Terrible curipita Ayúdame, gordo Ya salió huyendo, salió huyendo No Voy a ayudar a los frenes Chucha, que arrastrado Buena esa, buena esa ¿Dónde está, muchachos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Mierda Duro